Mi amor y una flor te dejo muchacha en este adiós Mi canción hecha amor yo te la entrego para vos Sabes no puedo quedarme junto a ti Cambia por favor no quiero verte así En tus ojos yo adivino la intención de querer ya partir junto a mi Y nunca sabrás que yo en la distancia voy a vivir con amor Mi amor y una flor te dejo muchacha en este adiós Mi canción hecha amor yo te la entrego para vos Viajo por la vida siempre sin parar Ese mi destino no puedo cambiar Soy un caminante y ando por andar y tu amor es solo una ilusión Y nunca sabrás que yo en la distancia voy a vivir con ansias por tu amor Mi amor y una flor te dejo muchacha en este adiós Mi canción hecha amor yo te la entrego para vos Sabes no puedo quedarme junto a ti Cambia por favor no quiero verte así En tus ojos yo adivino la intención de querer ya partir junto a mi Y nunca sabrás que yo en la distancia voy a vivir con ansias por tu amor Mi amor y una flor te dejo muchacha en este adiós Mi canción hecha amor yo te la entrego para vos Mi canción hecha amor yo te la entrego para vos